Y seguimos vaciando Yo fatal probador en la vida Un mendigo sin fe y sin destino Y ella flote cantina en cantina De un feliz cancionero nocturno Con yo consuelo el llanto del pueblo Soy así probador o vagabundo Y ella flote cantina en cantina Yo que la amo y que tanto la quiero Solo sufro y me aguanto macho No consigo su amor sin dinero Y ella sigue besando borracho Yo por acá llorando, llorando Yo no dejo cantar mis canciones Si es a ella con gusto le canto Yo le digo mis tases de amores Y ella siempre ha abrazado a un extraño Yo la miro salir a las doce Hay un hombre pagando en la barra Ha comprado su amor esta noche Yo le quiero estrechar mi guitarra Yo que la amo y que tanto la quiero Solo sufro y me aguanto macho Solo sufro y me aguanto macho No consigo tu amor sin dinero Y ella sigue besando borracho Y nos vamos con ritmo y sabor Para todos ustedes Los Rápagos y Chayma De la Comuna de Culegatín ¡Esa! Si es violenta tu devo Mundial La violenta tu libertad No tienes a ver No tienes en cuenta Niña Pues puedes que te Load Ya le dem Crook Se Vas